Un total de 10 equipos participaron de la segunda versión de la Copa Navideña para servidores públicos. Los equipos participantes fueron los siguientes, Abogados, Policía Nacional, Batallón Nueva Granada, CTI de la Fiscalía, Tránsito y Transporte, Impept, Juzgado, Batallón Bay, La Sijín. Ellos tuvieron representación, los amantes a este deporte que dejaron de lado las arduas jornadas laborales para integrarse en el terreno de juego. La gran final la disputaron los equipos de Abogados y Policía Nacional en un encuentro durísimo. 8x7 terminó el compromiso, ganando y quedándose campeones los abogados. La organización premió con trofeos, medallas y dinero en efectivo a los ganadores, al igual que los goleadores y vaya menos vencida. Con un asado y una integración sellaron esta segunda versión y desde ya plantea la organización de una tercera en la que esperan que más equipos se sigan sumando a este torneo que se jugó durante casi una semana.